¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Y qué tal amigos y amigas? ¿Cómo están todos señores? Bienvenidos en Skyrim Temporada 2 y bueno, vamos a hablar con ella. Tú tampoco conoces a nadie por aquí. Llamarlo Gremio me parece que son de la peor tal. ¿Qué te parece? Oye, estoy empezando a respetarte, dado que tenemos la misma opinión sobre ellos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Maven Spine ha sobornado. He intentado hacer todo lo que he... Bueno, luego he... Ahorita va a hablar con el tipo que está aquí. El peor del clan con... Maven ha sobornado a las... A mí una buena, nos van a obligar a hacer malos. Y por dentro. No te conozco. ¿Has venido a Ripten a buscar problemas? Solo he pasado por aquí. ¿Y a ti qué te importa? No, 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 no. Sí, bueno, tengo noticias para ti. Por aquí no hay nada que ver. Lo último que necesitan los espinonegros es a alguien metiendo las narices donde no deben. Ajá. Los espinonegros se han metido a Ripten en el bolsillo y el gremio de ladrones les vigila las espaldas. Así que no te metas en sus asuntos. Claro. Yo me llamo Maul y vigilo las calles para ellos. Si necesitas conocer los trapos sucios, yo te los contaré, pero a un precio. Eh, el juego limpio no me... ...prefadí el pensé estar... ¿Dónde estaba? ¿Qué tal si me cuentas gratis intimidad? No. ¿Me apartaré de tu camino? No. ¿Tú puedes contarme? Ay, no tengo... ¿A poco no traigo la gema esa extraña? Es un placer hacer negocios contigo. Entonces, ¿qué quieres saber? Conte más, Espino. ¿Alguna noticia respecto a la hermandad oscura? ¿Sabes algo del gremio de ladrones? Lo único que he oído es un rumor sobre un chico llamado Avento Aretha. Solía vivir aquí en Richter. ¿Qué estupidez? ¿Bromeas? Mi hermano Canto Fúnebre trabaja en su guarida. Yo mismo solía ir con ellos, pero acepté un trabajo con Maben, después de que atravesaran una mala racha. Si quieres entrar en ese cotarro, busca a Briñolf en el mercado. Estoy seguro de que le vendría bien a alguien como tú. Ojo. Cómo no. Bueno. Tienes a Maben que se enc... También tiene b... Tan solo recuerda. Si te digo... Bueno, listo. Ya hablamos con ese wey. Me estoy cansando de tus excusas. ¿Cuándo me pediste el dinero? Ya me traje a checar qué tenemos que hacer. Que la neta no me acuerdo. No quiero hablar con... Birnolf... Birnior o como se llame ese pendejo. Porque me va a mandar a unas misiones... Pues realmente muy malas. O sea, no... Es para ser malo realmente, ¿no? O sea, robar y... Voy a ponerlo en la bolsa de otro cabrón. Cosas... O sea, está cabrón. ¿Sobre la recompensa de Muriel? Viste que me lo devolverías a tiempo. Y con el doble de los intereses habituales. Esto me saca... Sé lo que dije. ¿Pero cómo iba a saber yo que robarían el cargamento? La próxima vez no hay estos planes. No te pasará nada. No, no quiero hablar con ese wey. No quiero hablar con ese wey. Porque siempre es un pedo. ¿Y me estás siguiendo? No. Ese tipo es un problema. Ok. Es para acá. Creo, ¿no? Creo. No tengo ni idea. Aquí tengo que hablar con... Con el George. Ok. Vamos a ver qué pedo. A tratar de adelantarle un poco. No quiero... Es que la neta sí tengo muchísimas ganas de adelantarle mucho al juego. Me faltan muchísimas cosas. Hazme caso. No prestes atención a esos rumores sobre el escultor de rostros. Del jarro ajado. Mutilador de rostros. Se acerca más a lo que yo he oído de él. Y me gustaría adelantarle más que nada al juego. Pero... ¿Saben cuál es el problema? Que si me sale una misión por ahí que no es común. O sea, por parte de las expansiones o DLCs o como le quieran llamar. Pues... Ahí voy a tener algunos problemillas, ¿verdad? Vamos a hablar con... Con este güey. Te doy la bienvenida al Alcázar Velo Brumoso. Soy Anuriel. La administradora de Laila. ¡Aaah! Quiero la misión esta. Excelente. Nos has prestado un gran servicio. Aquí está tu recompensa. Ya, la chingada. Vámonos. Porque, ¿saben qué? Lo que pasa es que no he completado todas las misiones de Cuenta del Dragón. Y aquí en esta ciudad me dan un requete chingo de más misiones. Y eso no me agrada absolutamente nada. Porque luego me atasco de misiones. Vean, no sé cuántas me faltan aquí. Son todas estas y no las he terminado. La conspiración de los renegados. Encuentra pruebas de Wailing. Encuentra las pruebas sobre Margaret. Este también es un pedo esta misión. Ok, pues vámonos. Este, déjenme checar algo. Hay como tres flechitas ahí que no sé por qué. Se debe haber bugueado o algo. ¡Ay no mames! Habla con el líder de la guardia. Bueno, pues vamos a ir aquí. Y de ahí de esa piedra nos vamos a mover al punto donde está todo nevado. Déjenme ver qué traigo afuera. ¿Por qué nada más traigo una hecha? Eso no me agrada. No, no, si traigo dos. Chinga. ¿Y la otra? No se ve quién sé por qué. Bueno. En fin, vamos a salirnos de aquí. Este güey también cree que lo ayude. ¿What? Oye carnal, ¿no te duelen tus pies así? Jajajaja. Estoy todo bugueado. ¿Aquí está? Y ahora vete si sabes lo que te conviene. Esta es la que me intenta matar después, ¿no? Creo, creo. ¿Estás en Riften de Visita? Todos sois bienvenidos en el Templo de Mara. Ah, de veras. Nos podemos casar en el Templo de Mara, no me acordaba. Y es aquí. Fíjense, fíjense qué locochón. Fíjense, fíjense qué locochón. ¿Dónde está el punto verde? Es para allá atrás. No tener cuidado Porque aquí por estos bosques Hay muchos peligros Ok Ven como que pasa algo blanco Ya vieron Ah se están peleando Están peleando por allá Es un nigromanta Ven acá puto Ven acá Te voy a romper tu madre Ahí está Y no sé a quien estaban atacando What the fuck Por eso yo decía ¿Por qué pasan como cosas volando? Cosas mientras digas un error del juego O son aves O algo así Pero miren que no Bastante curioso Y extraño Y estaban Pegándole un wey por acá No sé que pedo Digo porque a los Estos pinches perros no eran Tal vez eran guardia Yo no veo nada La neta Y saben que Yo no traigo Mucho espacio para cargar cosas Ya se me había olvidado Bueno pues Encontramos una cosa bastante extraña Digo los nigromantos Pues bueno Son comunes Encontrarlos En los bosques En los bosques Siempre peleando con alguien O los vampiros También peleando con alguien Pero pues Es muy raro Porque no sé A quién le estaban pegando O qué No tengo ni idea No La neta Y de aquí vamos Para las montañas Escuche pasos No sé si era el conejito Creo que es el conejito Bueno En fin ¿Escucharon? Ah Es el robo No malo Me taqué estúpido Pinche lobo idiota Pero acá se puede pasar Yo no me acuerdo No No puede Hay una cueva aquí Creo que estaría bueno Investigar ¿No? Ah 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 Debe de haber osos Por lo que me imagino ¿Va? Espérame tantito Ay Me da como son el sope Debe de haber un trole Más bien Ah ok Salón de los ruiseñores Nuevo descubrimiento Esto yo nunca he sabido Cómo se abre Esta es una misión Digo La piedra te marca Que aquí hay una puerta No sé si se acuerdan Pero ya habíamos encontrado Este Este buxillo Con El clásico TLC Nos mete aquí Hay una puerta A aquel lado Como pueden ver Ahí está la puerta Pero no me quiero meter así Porque luego He hecho a perder Las misiones Ya será Cosa de que más adelante Pues descubramos ¿Qué es esto? Y pues son misiones De aquí de adentro De la ciudad ¿Verdad? Misiones A las cuales No he llegado tan lejos ¿Dónde está el punto? ¿Qué chingas aquí? Ah es que aquí arriba Hay un vampiro Ya me acordé Vamos a ver si podemos subir Muy bien Ahí donde están esas rocas Hay un vampiro Siempre hay un pinche Vampiro maricón Con tus esqueletos Y la chingada Y bla 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 Ahí está el güey Ya lo vi Hola padrino Padrino Aparece tu madre Dale con todo Vale Pues fue antes de que levantara Su amigo el esqueleto A ver ¿Eso qué trae? Ah cabrón Cuesta un chingo No me hizo ni madre Es de daño La piedra de la Sombría Aunque creo Una vez al día Bajo el signo de la sombra Bueno Eso se me sirve Durante un periodo prolongado Solo puedes tener La bendición De un signo A la vez ¿Qué hubo? Para el chingilo Más cabrón todavía ¿No? Ajá El chingo de huestos También lo llevo Bueno En fin Este Ahora vamos Para acá No me dejan Bueno Está para atrás Híjole Está bien lejos Todavía Bueno Pues vamos a intentar Llegar allá Ay wey Y lo malo De la expansión Esta Ay Creo que aquí Me sale un dragón Y unos weyes Andan peleándolo Aquí Si no me los topo Miren ahí hay un wey Anda carnal Saludos Qué suerte la tuya Por haberte topado Con un bardo Con un bardo En el camino Qué pedo con este bardo Me lo encuentro en todos Wow Allá hay algo Buenos días Ok Aquí hay un dragón Para matar Pero el problema Es que Como les digo Con el nuevo Este DLC O expansión Como Bueno Sí Como se llama Esta madre El wey El otro sangre De dragón Me roba Las almas De dragón Está súper cabrón Así wey Está muy difícil Y pues la verdad Ni ganas Tengo de matar Dragones Por lo mismo Este wey Se pasa bien De lanza No me digan Líder de la guardia ¿Dónde es eso? O sea A ver Vamos a marcar Por ejemplo Payano Esto es para la derecha Y esto ya está Haciendo de noche No sé qué pedo Ya estoy volteando Muy lejos Ok Y para allá Chingao ¿Qué pedo? Chivenado Sí Chivenado No me acuerdo De esta parte Me acuerdo Que por aquí Hay un oso Quien sabe Si vuelve a aparecer Igual o no Ya escucho El oso Pero muy Muy A la lejanía Supongo Que ustedes No lo escuchan Digo Yo porque tengo El este El oído sensible No Porque luego Los audífonos Carnal Ah cabrón Jefe bandido ¿De dónde De dónde Verbo Con música Adiós puto Mamaste por lento ¿Qué hace un jefe bandido Vamos a ver Vamos a ver Marcar para allá Y para allá Pero no me lo marquen En el mapa ¿Ya vieron? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Y esta casa? Ah chinga Esta aquí yo nunca había estado Está todo quemado Sigue quemado Oh my god 1077 7 wey El de 5 más Está bien chida Está bien pro Wey ¿Vieron? Me necesita auxiliar Mala cabeza No Esa está Es aquí ¿Qué pedo aquí? Con la pinche brofella loca Wey quemado Me tiene un pergamino Pergamino como Atrones de las llamas Era un pendejo Que quería invocar A la Atrones de las llamas Y se termino Quemando su casa Es comida Pero no me la voy a llevar Es que ya no traigo mucho Para cargar O sea Traigo 7 puntos más Para cargar Y pues no está bonito No está nada bonito Y por aquí me va a cargar Pero la chingada Wey No conozco aquí No tengo ni idea De qué pedo Tengo justamente A la derecha Pero no sé si es por acá Ay chinga Órale pues Vieron No me hizo nada Hombre wey Les recuerdo Que estamos jugando El normal Ok ¿Y esto qué pedo? ¿Es aquí? ¿Es aquí? No tengo nada De confianza En este lugar Está bien feo Bueno Ya vamos Cominando Vamos a ver Si no es alguien Si no es ahí Hay alguien Es que anda ¿Quién eres tú? ¿Qué pedo? Estás hablando Con el vigilante Ah es un vigilante De Stendard Son de los que matan A los Daedra Y te daremos Carta Ok La misericordia De Stendard No se extiende A nadie Que adore A los Daedra Es que no es aquí Se me hace Que es allá abajo Porque miren Estoy de este lado Que loco Ok Y aquí no tienen Algo así como Escaleras O un pedo así Para ir para abajo ¿Qué pedo? Me lleva Me lleva Me lleva Debe haber Alguna Algún pasadizo Allá abajo O algo así Me caras Empieza a nevar Por si no se ve Nada en el juego Porque estoy Cuando A una renderizada Muy baja Luego así Está peor A ver Aquí estoy Bien alejado No entiendo No sé O tal vez O tal vez sea Que se buggeó A ver Y aquí No Se supone Que es acá arriba A ver Aquí como está El pedo Entonces Habla con ella De la guardia De la De la guardia De la alba ¿Qué hacen aquí Esos güeyes? Si aquí están Los de Stendard Ah, qué huevos No, ya subió A la montaña Ya no está elevando Jajaja A huevo, eh Qué huevo Hay una mocla Con ganas de esculcarla Nada Curaciones y bendición Otras bendiciones Eliminadas Este es el güey Camina siempre Por la luz O te arrastraremos A ella Ah, claro Este güey No es Uy, tan mal ¿Dónde será, güey? ¿Saben qué? Que esta misión La vamos a hacer después Porque al chile No sé qué Qué pedo Qué es lo que quieran Aquí Gracias en el chizo Proyectil Ignio Todavía no lo tengo Creo Ok Pues lo que nos queda Por hacer Son las misiones De aquí Lo de los fragmentos Y eso Y Converse a Converse a Verulo Deja de moverte Estúpido mapa Maldita sea Qué pedo Con el pinche mapa Que se mueve solo Deja de moverte Ojo Encuentra pruebas Sobre Wailing Es que aquí En Marca Está bien cabrón El pelo Cómo la Areca Areca Debo andar Cómo bien Es que ya estamos Aquí No entiendo Qué pedo Habla con Dice que me Metan Un lugar Ahí O sea Pero no Pues no sé Hay una puerta Por donde Me puedo Meter Vamos a Checarlo Bien Porque no sé A lo mejor Puede que Este por Acá ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Qué leto Un montón Enano Uy cabrón La caída Está buena No mames ¿Para qué me vine Por aquí? No Fuck 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 Ahí está Espero que no Hasta allá arriba Donde está el pinche Dragón Es que no me lo Marcan En el mapa Qué pedo Hay algo Que no estoy Bien Necesito Necesito Checar Necesito Checar bien El terreno O sea Ahí me marca Que ahí Tengo que entrar En un lugar Pero Qué pinche lugar Es este Yo no veo nada O sea Realmente Es que Conozco Para entrar A algún lado Pero ¿Qué lado Es este? Es por aquí A huevo Ok Por aquí Hay una cueva No Es esta mierda Ah 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 No sé Digo Ahí ya no es Se da Para dentro De la montaña O algo Así Vamos a Vamos a ver Por acá A ver qué hay No Hombre Es que con las Expansiones Tanta pinche Expansión Tal vez Haya Hecho Que se haya Boleado Algo No sé Ay Carro No lo había visto Adiós A ver si trae algo No Por aquí Se me hace que debe haber Una entrada Ah Pues no Muy bonita Y la vista Y todo el pedo ¿Por qué pedo? ¿Por dónde es? ¿O qué? Fuck Ya me aventé Todo el pinche Capítulo Así Me encontré A mi madre No hombre Qué capítulo Tan divertido Oh Allá es donde Salen los Daedra Wey ¿Por qué? ¿Qué recuerda De este lugar? No Pues quién sabe Wey Se me hace que se buggeó Banda Se me hace que se buggeó Se me hace que se buggeó No Pues saben qué Vámonos Porque No lo voy a encontrar nunca Esto lo tengo que buscar Yo solo después Ok Yo creo que De aquí para acá Es como más cercano ¿No? Esto está aquí Y aquí acá A ver Vamos a marcarlo ahí Y vamos acá Y vámonos a la piedra esta ¿No? Ya de esa piedra Ya pasó El pinche lagote este Yo quiero ese pico Banda Quiero ese pinche pico Y no sé dónde se consigue Porque ya he encontrado Material de ese tipo Muy extraño Para mirar Y no puedo Porque en esto Ese pico legendario Esto me lo dejo ahorita Bueno Bueno pues Vamos para allá Siempre hay un wey Ahorita ya está Ahí está sentada Ahora es mi hija LOL Era antes un wey negro Música 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 Así no me encuentro Luego aquí hay unos pinches Negromantes O un vampiro O algo así Peleando por aquí A ver si no me los encuentro Porque Ahí está Como molestan Como molestan Uy se ve bien Dejas la pinche flecha azul Pero bien lejos Cabrón Ay no 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 Vámonos 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 No Tengo buena charla Con ellos Lo que me refiero Me llevo muy mal Con eso Son los pinches elfos Putos No me llevo chido Con ellos Creo que podría matarlos ¿No? ¿En serio wey? Cállate 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 ¿Por qué hay una mancha roja Mi pantalla o qué pedo? No pues es la sangre Puta Por aquí hay un chingo De cosas Puts 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 Ahora déjame checar Ok le voy a dar la vuelta A estas rocas La roca Ya se si esta Si ya Debería ir mas ¿Qué pedo? Ah Yo What? ¿Quién está tocando? Otro Ah no es Ah es aquí donde está El chingo Ok Quítense a la verga Ah ya lo maté No me voy a morir el caballo Llevo años cazando Y pescando Por estos Lanes Ahí donde salió Esa troneta Esa es donde sale El necromante Pero Ahora no lo vi Que bueno Mejora el chile What the fuck ¿Listo? What? Aquí tampoco Había estado nunca ¿Eh? Evaluarte Ah pues de una misión No sé Aquí se había estado Es de una misión Este Que te mandan aquí Pero pues aquí Hay una torre ¿Qué pedo Aquí wey? Mmm Ok Para la Este Lo espacado No me quiero Meter En pedos Ahorita No 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 Gracias ¿Qué es esto? ¿Ven cómo Escucho Los pinches Pasos Del conejo Wey Hombre No espanten No espanten Ahí hay otro nido De pájaro De píjaro Ay Qué la canción Es andar caminando Como pendejo Me choca Pero bueno Hay otro nido Ahí está Ciudadcita Tan hermosa 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 Nunca habían llegado De este lado Qué bonito está Qué bonito Este pedo Nunca había llegado De este lado Vamos a ver Si habrá algo A ver si como Hubiese algo No Hombre Wey Está re bien Chingo Vean No manchen Hermoso Falc No Pues ya llegamos A la pinche Ciudad Esta Ah Ya sé Donde estoy Está en la ciudad Del bosque Sin y Ajá No vayas Trasteando Con las cerraduras De la gente O vamos a tener Un problema De verdad Este Pues bueno Ya llegamos Aquí Para el siguiente Punto De llegar Para acá Güey ¿No? Y es para allá Al cabrón Pensé que me iba a atacar Ja ja No mames ¿Has visto a un perro Ahí fuera? Ah Esta es la misión Del pinche perro Güey O el bueno Pero sí Pero perros No He visto No Es perros Ah vaya El herrero Ofrece una recompensa A cambio de un perro Que vio en el camino ¿Te acuerdas que ya lo habíamos encontrado? Supongo que estará En la atalaya No te metas en líos Mientras sigas aquí Forastero La comadre Güey Gatú Madre Hiciendo un perro Por aquí Pero no sé Si se acuerdan En esta temporada En la anterior Ya lo habíamos encontrado Ya lo habíamos grabado Y todo Y les dije al perro Que se regresara Y nunca regresó El tono De mi culero Güey Aquí Aquí sí Para que vean Hay un chingo De trolls Trolololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololololol Ay no mames Que es aquí Allá arriba hay un pinche dragón Sototote Pero pasado de lanza En serio no es Aquí está bien cabrón Pero bueno amigos hasta aquí voy a dejar este episodio Espero que les haya gustado Nos vemos en la próxima con más Skyrim Y continuemos aquí señores Tome la bandita, bye bye Sototote